La semana pasada la verdad que el capítulo fue un poquito extraño Pero la verdad es que la realidad que estamos viviendo en casa es bastante extraña ¿A que si gatita? Pero bueno, sinceramente os ha gustado mucho a unos, a otros habéis dicho que menudo papelón Que no sé que no sé cuántos Este tema lo vamos a dejar atrás Y hoy, como la gente se dedica a hablar cosas de mí que normalmente no son verdad Me he dedicado a hacer una mini búsqueda de cosas que creéis de mí que soy O cosas que creéis de mí que no son verdad